Hola Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento de venir a ver cine, que hacía tiempo que no vengo a una premiere, o sea que súper contento. Estrena single esta noche. Y a las 12 estoy nervioso, ¿eh? No me acabo de acostumbrar a esta sensación, pero bien, está guay, me gusta mucho. Creo que es un poco rollo la función, que es un tema que va con mucho. Y nada, es un impasse, o sea, después de este tema ya saco todo lo nuevo, que es un sonido más homogéneo, y con ganas ya de que lo puedas escuchar. Aunque no sea yo, se llama, que no lo hemos dicho. ¿Cómo es, porque lo estrenaste antes un poquito por redes, como para ver la reacción de la gente, ¿cómo es compartir un single antes de que salga y que la gente lo pueda ir escuchando? Pues mira, yo siempre estuve un poco reacio a eso, porque, como joder, si desvelo ya, luego quién va a querer escucharlo. Pero bueno, entiendo que la industria, pues funciona un poco así, y yo estoy para... O sea, quiero hacer todo lo posible para que las cosas vayan lo mejor posible. Entonces, pues tiene su punto también, adelantar. Totalmente, sí. No estoy a favor de adelantar toda la canción, pero bueno. Un trocito ahí y deje un poco de high. Claro, yo creo que eso mola y dar ahí la turra todos los días, eso mola. Sí, sí. En directo sí que cantaste algunos que de momento no has sacado, no sé si van a ir saliendo o si ya se quedan ahí un poco en el cajón de las caras B y ahí se guardan. Pues mira, yo algún día saqué un disco de caras B porque... Yo creo que todos lo tenéis ahí en el cajón y es como... Sí, porque hay muchas canciones que no encajan con lo que voy a hacer ahora, sobre todo a nivel sonido. Y creo que ahora llega el momento de centrar y que todo suene a algo un poco homogéneo, que es lo que faltaba hasta ahora. Entonces, hay algún tema que toque que sí que se va a tener que quedar ahí. Pero bueno, haré un disco de caras B. Pues lo esperamos entonces. Claro. Cuéntame un poco de este nuevo sonido que me estás hablando, o sea, ¿va a ser un cambio radical o va a ser un poco ahí...? No, va a ser un poco estilo lo mejor de mí, un poco esa onda, pero más canciones así porque estaba solo esa prácticamente. Y el último año había sacado temas pues desde Asfalto y Gasolina, que es un sonido más pop, folk, a ver, no es folk, pero más orgánico, de repente al lado mío que era electrónico, entonces no hay mucha coherencia. A mí me gusta, ya desde mi primer disco, Mílico Desorden, ya era todo un desorden. Pero creo que llega el momento de centrarnos. También está bien, un poco más clar, eh. Sí, pero creo que primero mola crear una identidad y luego ya jugar. O sea, que nada, ahí estoy. Qué guay. ¿Y directo te vamos a poder ver dentro de un poquito? O sea, con el nuevo proyecto ya el año que viene. Sí, yo creo que primero saldrá lo nuevo. Igual sale algún concierto, pero a lo mejor en Madrid y Barcelona final de año, que no lo sé. La gente lo está deseando, eh. Buah, yo me encantaría tocar en Madrid. Bueno, me encanta tocar en todos lados, pero al final en Madrid me cuesta menos, es más rentable para mí hacer conciertos. Hay muchísima más gente. Sí, me encantaría ir a tocar a, yo qué sé, a Málaga, pero a lo mejor en Málaga vendo 15 entradas. Es que también me voy con la guitarra, eh. Pero para hacer un bolo con banda y todo, como lo quiero vender ahora, no puedo hacer tanto eso ahora mismo. Pero bueno, poco a poco. Me voy a meter un poco en redes porque también has iniciado un, como si tuvieras un musical. ¿De dónde viene esa idea? Porque lo petó, o sea, yo lo vi todos los días por ahí y también petó como en Instagram. Me encanta, no sé, fue una... Ah, fue a raíz... Me hicieron una propuesta para un musical, algo así, ¿vale? Al final no salió, pero dije yo, como hostia, la verdad que me molaría mucho hacer mi vida. Si fuese un musical, porque tengo muchas situaciones, me mola cantar y hacer el tonto y todo eso, era perfecto. De momento tengo subidos, pero subiré más. Hay más, ¿no? Ahora estoy muy dramatic. Ahí no pega, no pega. No pega nada. Pero lo rescataré, sí, sí, sí. Joder, pues qué guay. Muchísima suerte con todo el nuevo proyecto y mil gracias siempre. Gracias. 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 Cuídate mucho, ¿vale? Cuídate. Gracias.